Y en Acoruña, los vecinos del mítico Teatro Rosalía denuncian su abandono y falta de salubridad debido a la presencia de drogadictos y personas sin hogar. Nos vamos a ir en directo hasta allí, hasta la entrada del propio teatro, para conocer más detalles de esto que les contamos. Andrea Fergón está allí. Andrea, cuéntanos. Andrea Fergón está allí. Y esto era un grave problema para la hostelería, para los vecinos. Hay un hotel justo enfrente que nos decía la recepcionista que los huéspedes se llevaban a quejar desde las ventanas de lo que estaba ocurriendo. Ahora parece que se han trasladado a otro lugar, pero el problema persiste. Uno de los vecinos, cuéntenos, ¿cómo estaba viviendo esto el día a día? Bueno, yo los días que pasaba por aquí había una serie de gente, unos vendían, intentaban vender sus mercancías, otros estaban por ahí tirados por ahí comiendo, bebiendo. Era una imagen bastante penosa. Sí, ¿cómo cree que afectaba esto al día a día de los ciudadanos y también la hostelería? Dejaba mucha suciedad. No era gente que se pudiera tener aquí. Y cuando el periódico denunció el hecho, al día siguiente, al poco, había un camión del ayuntamiento baldeando todo, limpiando todo. Y esa gente debieron de charla, iría para otra parte. Vale, nos va a decir simplemente, bueno, un titular, ¿cómo estaba viviendo la hostelería todo esto? Bueno, la hostelería y el comercio. La verdad, vamos a ver, estamos, al presenciar que está toda esta gente durmiendo, viviendo aquí en la calle, lo que más nos preocupa a los comerciantes es que tenemos unas políticas de integración en la ciudad y que no se estén utilizando esos recursos. Porque no deja de ser unas personas que no tienen a dónde ir. Nosotros no podemos prohibir en ningún caso que estén en la calle, pero sí poder utilizar esos recursos. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, esperamos que, por suerte, no vuelvan a usar este lugar, que usen todos los recursos que se ponen desde las instituciones para ayudar a estas personas y que no entorpezcan ni la hostelería ni el paso de las personas. Gracias, Andrea. Una en punto de la tarde.